Porque eres lo más importante para nosotros, te acompañamos todos los días. A partir de febrero, el canal del Padre Rafael Guzmán expande y diversifica su programación para brindarte una compañía edificante y con valores católicos para toda tu familia. Nueva imagen, nuevos programas, nuevos contenidos, todo en un solo lugar. Padre Rafael Guzmán Gabriel Oficial. ¡Espera! Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía, hoy jueves. Recordamos que es un día eucarístico, es un día sacerdotal. Dios nos bendice y nos inunda con sus grandezas y sus tesoros. Es por eso que presento en el altar de Cristo todas las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube, en las páginas de Facebook. Juntos comencemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta Santa Eucaristía también presento especialmente a todas las personas que nos apoyan con su oración sobre todas las cosas y a las personas que nos apoyan económicamente aquí en el canal de YouTube. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concedenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda en consecuencia a todos los hombres. O nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los reyes. Estando ya próximo a morir, David hizo esta recomendación a su hijo Salomón. Yo emprendo el viaje de todos. Ánimo, sea un hombre, guarda las consignas del Señor tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todas tus empresas, donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos saben comportarse, caminando sinceramente en mi presencia, con todo el corazón y con toda el alma, no te fallará un descendiente en el trono de Israel. David murió y lo enterraron en la ciudad de David. David murió en Israel cuarenta años, siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Salomón le sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. Bendito eres Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del Universo. Tú y yo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Rey soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy, en este día jueves, el Señor en su palabra nos introduce a esta transición. David Salomón. Mire, este gran dominico que fue invitado al concilio y que desarrolló y que desarrolló mucho el tema sobre todo de la eclesiología y el Espíritu Santo. Yves Marie Congar, que escribe todo un libro sobre el Espíritu Santo basándose en la iglesia ortodoxa, hace una imagen preciosa de Jesucristo, de su primera venida y la segunda venida. Y en esta imagen dice, la primera venida está llena de luchas, llena de batallas, y la segunda venida es el momento de la gloria, de la victoria total y de la paz. Es más o menos lo que pasa con el reinado de David. El reinado de David fue lleno de luchas, de guerras, de batallas, llena de conflictos. El reinado de Salomón es el reinado de paz. Recuerde que Salomón viene de shalom, de paz. Y no es a paz superficial, sino es a paz en la integridad de la persona y de todos los que están a su alrededor. Así que cuando nosotros vamos a este evangelio y a esta lectura, nosotros nos encontramos con algo. Dios me dijo, para que Dios se cumpla, si tus hijos viven según mis mandatos, nunca la bendición se apartará de ellos. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Envía de dos en dos, envía a estos que ha llamado con él para que estén con él, para que aprendan de él, los envía de dos en dos. Y miren, les dice, no lleven esto, sí lleven esto, no hagan esto, si cumplen lo que yo les digo, donde vayan va a haber bendiciones. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos endemoniados eran liberados y muchos enfermos eran sanados. Qué importante que es esto, queridos hermanos, para que venga el tiempo de la paz. Primero el tiempo de lucha para encontrar el tiempo de la paz. Primero el tiempo de guerra y de conflicto para luego encontrar el shalom en nuestras vidas. Bendito sea el Señor porque si obedecemos a su palabra, así va a ser nuestra vida. La mayoría de nosotros nos acercamos a Dios por dolor, no nos acercamos por amor, así que muchos se acercan a Dios, muchos vuelven a Dios, muchos se dan cuenta que estaban alejados de Dios en los peores momentos de su vida, en las situaciones más difíciles de su vida. comienzan las persecuciones, las deudas, cuando hay injusticia, queridos hermanos, las enfermedades, en los peores momentos de su vida se dan cuenta que estaban alejados de él y cuando se acercan a él se dan cuenta de una cosa, que con Dios las cosas no se resuelvan por arte de magia, con Dios se aprende a resolver con luchas, batallas y conflictos. Ese es el primer tiempo de todo cristiano para luego encontrar el tiempo del shalom, el tiempo de la paz. Dios te anima a que sigas su camino, sus mandatos y encontrarás el tiempo de shalom, pero no tengas miedo del tiempo de conflicto. Amén. Presentemos el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos confío mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser Si el grano de trigo no muere Si no muere solo quedará Pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Los invito a ponerse de pie Presentamos Señor estas ofrendas en tu altar como signo de nuestra servidumbre concédenos que al ser aceptadas por ti se conviertan para tu pueblo en sacramento de vida y redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú nos los enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo 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 es el Señor Señor Oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor a los que puedan a los que puedan los invito a ponerse de rodillas Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con el Obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi Obispo Sergio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección presentemos en el altar de Cristo a todos nuestros difuntos bebés no nacidos almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu alabanza por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna lo invito a que pueda sentarse contemplar a Cristo en su corazón y en su vida cerrar sus ojos y hacer la comunión espiritual en su vida Gracias. Gracias. Gracias, Señor, reconocemos que no hemos hecho caso a tus mandatos. Reconocemos que somos pecadores y hemos dado la espalda a tus preceptos. Por eso es que el tiempo de conflicto no ha disminuido, sino que ha crecido. Hemos tratado de solucionarlo todo a nuestra manera sin escucharte a ti. Hemos tratado de correr a los momentos de guerra sin escucharte a ti. Es por eso que ahora, Señor, queremos obedecerte. Por eso que ahora queremos hacer caso total a tu verdad para que esa verdad nos haga libres. Y así todas las guerras, todas las batallas, todas las luchas y conflictos que estamos viviendo en tu santo nombre tengan victoria en nuestra vida. Tengamos la victoria en nuestra vida porque hemos obedecido al Dios y Salvador. Consigamos la victoria en nuestra vida y caminemos en esa victoria sin miedo al saber de que hemos luchado y no nos hemos rendido. Bendito, bendito, bendito Señor, tú nos das la fuerza para luchar, tú nos das la fuerza para vencer, tú nos das la fuerza para que ningún mal pueda dañarnos, sino por el contrario. Todo el bien que tú tienes nos levante hacia tu victoria total. Gracias Jesucristo, gracias Señor, en ti está todo lo que anhela nuestro corazón. Amén, amén, amén. Los invito a ponerse de pie. Oremos. A brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, Señor, que no se avergüence por haberte invocado. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, por este día jueves, sacerdotal, eucarístico. Gracias por sus vidas, gracias por participar cada día de esta Santa Misa. Ya sabe, si usted recibe esta Santa Eucaristía, compártala a todos sus contactos. Si no sabe de dónde viene esta Eucaristía, sea curioso, vaya a YouTube y busque Padre Rafael Guzmán Gabriel. Aprete suscribirse y la campanita, la opción toda y así va a recibir todo el material. Recuerde que ya estamos retomando incluso programas nuevos del canal. El canal sigue creciendo, gracias a usted, porque usted todos los días participa. Pueden ir en PAD. Gracias por ver el vídeo. Gracias.